Gracias por ver el video. Logi, Miguel Ángel Rodríguez. Número 2, Carol Emiliano, de cuadra Mapa, Antonio Ambrosio. Número 3, El Santo, de cuadra J.R.R., Luis Manuel Jiménez. Número 4, Ferrán, de cuadra San Isidro, José Ortega. Número 5, Balik, de cuadra Santa Rita, César Mora. Número 6, Afortunado, del Rancho El Sabino, Enrique González. Y con el número 7, Larry, de cuadra San Jorge, Javier Matías. El Futurity Mexicano arranca en 7 minutos. Arranca el Futurity Mexicano. Balik va para el primer lugar. Ferrán se coloca en segundo. Está avanzando por el riel Carol Emiliano y por la parte exterior, Logi. Viene buscando a Comodo Lópezito, seguido de Larry. Junto a él avanza El Santo y al fondo Afortunado. Cruzan la meta por primera ocasión y van a la primera curva. Enseñando el camino Balik, de color azul. Tiene par de cuerpos de diferencia. En el segundo lugar avanza Logi. En tercero por el riel Carol Emiliano. En el cuarto sitio están avanzando Ferrán al parejo de Lópezitos. Desembocan ya en la recta opuesta. Enseña el camino Balik. Casi un cuerpo de diferencia sobre Logi. Carol Emiliano en tercero. En el cuarto lugar está moviéndose Lópezitos. Ferrán por el lado exterior. Empieza a moverse El Santo. Y desde el último lugar, Larry. La media milla en 47 y un quinto. Y continúa adelante Balik. Lo ataca por el lado exterior Logi. Avanzando para el tercer lugar Lópezitos. Por la parte exterior Ferrán. Se retrasa Carol Emiliano con problemas. Y ya viene cerrando el número tres, El Santo, con los rombos azules. Van a concluir la curva. Adelante defendiéndose Balik. Pero El Santo por el lado exterior está rebasando. El Santo aparece primero en la recta final del Futurity Mexicano. Adelante El Santo. Cierra Ferrán. Y por la parte exterior Larry de color rojo. El Santo enseñando el camino. Con Luis Manuel Jiménez. La pelea es por el subliderato. Cierra Lópezitos por dentro. Y más atrás Afortunado. Se va a la victoria del Futurity Mexicano. El Santo. Para el segundo lugar. Viene Afortunado. Y en tercero queda Lópezitos. ¡Ah, sí llegan! Conquistando la 66ª edición del Futurity Mexicano de grado 1. En el círculo de ganadores número 3. El Santo. Potro Roano de 2 años. Criado en México por el señor Luis Miguel Alvores. El Santo es propiedad de la cuadra JRR. Entrena Israel Caín Gutiérrez. Montó Luis Manuel Jiménez. Para galardonar a los triunfadores en este Futurity Mexicano 2018. Nos acompañan en el círculo de ganadores. Uno de los mejores periodistas reconocidos por siempre en México. Sergio Sarmiento. A quien damos la más cordial bienvenida al Hipódromo de las Américas. Y con él se encuentra su anfitrión, el licenciado Mauricio Dorantes, director de operaciones del Hipódromo de las Américas. Nuevamente, bienvenido al Hipódromo, Sergio Sarmiento. Felicidades al equipo de la cuadra JRR. Otra gran victoria de su consentido, El Santo. No progresa la protesta. Ya es oficial la llegada 3614 sin cambios. No progresa la protesta. Por recomendación del médico veterinario, está retirado en la décima carrera número 7. Retiro de último momento en la décima carrera número 7. Gracias. 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 Gracias.